Weichai, el líder mundial en motores diésel, está solo en Dinatec. Somos expertos en potenciar su industria camaronera o proyecto agrícola. Weichai es alta eficiencia y calidad, por eso en Ecuador Weichai está solo en Dinatec. ¡Venga Dinatec! Visítanos en nuestra nueva matriz, kilómetro 22 vía perimetral y en Machala en la vía al puerto. Dinatec, Dinatec. Weichai, auspiciante oficial de la escudería Ferrari. Solo en Dinatec, en todo el Ecuador, el amigo del productor. Teléfono 046-006756.